Y vamos con el bloque número 4, hemos invitado a un caso de bioemprendimiento muy inspirador, es un caso de éxito, para ello nos acompaña Tamara Rubilar, pronuncié muy bien. Bueno, ella nos contará un poco la experiencia detrás del desarrollo que ha tenido este bioemprendimiento, se llama Promarin Antioxidants, este bioemprendimiento pues lo escogimos porque ha recorrido todo el camino desde el proceso de la investigación hasta un éxito comercial, y bueno, Tamara nos compartirá los desafíos y aprendizajes que ha tenido en este proceso. Adelante Tamara, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, díganme si pueden ver bien mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, yo armé una presentación en donde generalmente yo comparto la historia para que se vea cómo esto surgió, por qué nosotros estamos hoy en el lugar en el que estamos. Yo soy investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, eso quiere decir que estoy en la Patagonia Argentina, en una ciudad que se llama Puerto Madre. Y para que ustedes se den una idea e intentemos, ui, me fui muy lejos, intentemos tratar de pensar el por qué existe Promarin Antioxidants, que en realidad es la marca de nuestra empresa de base tecnológica que se llama AERICI, es porque yo estaba buscando desde una necesidad personal una solución para alergias alimenticias y un problema autoinmune que tenía mi hijo más chico cuando nació. Entonces, cuando yo empecé en esta búsqueda de tratar de buscar soluciones y demás, empecé a darme cuenta que no era un problema particular, solo que mi hijo justo tenía una enfermedad genética y demás, sino que tenía mucho que ver con la realidad en la cual hoy estamos sumergidos y en la realidad en la cual hoy se realizan los alimentos. Y por ejemplo, esta filmina que nosotros estamos presentando es el año 2019 y ya en ese entonces se hablaba de que uno de cada 20 niños se veía afectado por el tipo de alimentos que se consumen. Y estas alergias alimenticias se están trasladando también a la adultez. Y esto tiene que ver básicamente con cómo uno procesa los alimentos. Entonces, nuestra primera idea, nosotros creamos un proyecto que se llamaba Proyecto Arbacia y en este proyecto nuestra idea era tratar de generar algún insumo que nosotros podríamos dar en la cadena de alimentos, ya sea en la cadena de acuicultura o en la cadena de alimentos de tierra y poder evitar que se den antibióticos a los animales o poder evitar que estos animales tuvieran algunos problemas de salud que desencadenaran en este exceso de utilización de antibióticos que después generan muchos de estos problemas de salud. Esa fue nuestra idea original. Y con esa idea original nosotros empezamos a participar de eventos de emprendedurismo, como por ejemplo, uno local que se llama Maima, en donde nosotros fuimos ganadores ese año, y empezamos a buscar quién podía llegar a invertirnos para poder fomentar esto. Algo que hay que considerar que cuando nosotros empezamos esta idea y este camino en el año 2017, en nuestra provincia no había un ecosistema emprendedor y ni siquiera teníamos una oficina de vinculación tecnológica en nuestro lugar del trabajo. Entonces, gran parte de ese rol lo suplió la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra provincia. Y para nosotros el acompañamiento que tuvimos desde esta secretaría fue muy grande porque nos ayudó a construir el modelo de negocio, nos ayudó a construir cuál podía ser, quiénes estuvieran interesados en nuestra inversión y demás. Y entonces cumplió ese rol de incubador que hoy, por suerte, en Argentina hay un ambiente mucho más grande. Entonces, esta era nuestra idea. Nosotros fuimos con nuestro plan original, de nuestro plan de negocio, en donde nosotros planteábamos que en el 2019 íbamos a empezar a generar la planta, que después íbamos a tratar de generar productos y que íbamos a probar nuestros productos en el año 2021 en la población de peces. Y teníamos hasta una planificación de repoblamiento natural, porque ahora van a ver a partir de qué animales lo hacemos y demás, para el año 2023. Era un plan totalmente diferente al que tenemos hoy. Y nosotros conseguimos la inversión con este plan. Este plan se basaba en cultivar erizos de mar para poder extraer unas moléculas, unos metabolitos secundarios que tienen muchas propiedades saludables y poder utilizarlas en estos complejos de animales. Y para eso conseguimos financiación de una empresa más grande. Yo le escuchaba a Graciela contar que hay diferentes modelos y que, por ejemplo, Inmunova crece a la par de una empresa grande. Bueno, es el caso nuestro. Nosotros nos invirtió una empresa pesquera que se llama Mirabela, que es de nuestra ciudad, de Puerto Madryn. Y en ese momento nosotros ya habíamos tenido reuniones con Acelerador del Litoral y también con CITES. Pero en el momento en el que estábamos, nosotros necesitábamos construir una planta piloto, porque nuestra prueba de concepto no se podía hacer en nuestra institución. Y para eso necesitábamos a alguien que tuviera infraestructura para poder construir esto. Y entonces desde las dos aceleradoras que nos habíamos reunido no había la cantidad suficiente como para construir una planta piloto. Y entonces empezamos a buscar a nivel local y convencimos a unos pesqueros que inviertan en acuicultura. Algo de lo que me siento particularmente orgullosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió nuestro plan? ¿Por qué nosotros pivoteamos totalmente y hoy somos Promarina Antioxidants? Porque apareció el COVID. Y cuando apareció el COVID, a todo el mundo no le cabe la menor duda de que hubo que cambiar como uno pensaba. Y entonces nosotros pivoteamos totalmente. Pasamos del sector de pensar en soluciones para animales a pensar en soluciones para seres humanos. Esto fue impulsado por el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Que a nosotros los científicos nos interpelaron a, bueno, si vos tenés algo que pueda llegar a ayudar a producir una solución para la pandemia, dejá lo que te estás haciendo y enfócate en eso. Y bueno, eso fue lo que hicimos con el grupo de investigación. Y entonces durante todo el año 2020, durante todo el año 2021, trabajamos muy duro y creamos a Erisí, nuestra empresa de base tecnológica, que en esta filmina hoy resume básicamente qué es lo que hacemos y quiénes somos. Nosotros generamos innovación y generamos valor agregado a través de que nosotros cultivamos erizos de mar. Estos erizos de mar los cultivamos con una biotecnología particular, en donde utilizamos un protocolo de bienestar animal, así que somos cruelty free. Tenemos este tipo de cultivo ya transferido desde el CONICET, que es la institución en la que yo trabajo, hacia la empresa de base tecnológica, a través de una licencia de know-how y tenemos patentes provisionales. Y nosotros hacemos que estos erizos acumulen en las huevas de los erizos de mar, estos antioxidantes marinos, que luego después nosotros los extraemos bajo un concepto de green extraction, es decir, que no utilizamos solventes orgánicos, y en nuestros procesos productivos generamos zero waste, nosotros no generamos residuos en el proceso productivo, y agarramos estos antioxidantes y generamos un alto valor agregado, porque los utilizamos como ingredientes para la formulación de suplementos dietarios para la salud humana, que tienen comprobados resultados. Todo está científicamente comprobado, y entonces nosotros agarramos un animal que no tenía valor económico, y lo transformamos en la fuente de un antioxidante que hoy en día genera muchos productos para la salud humana. La clave que nosotros tuvimos es que generamos una biotecnología escalable, y esto hace que uno tenga una fuente sostenible y confiable de un insumo natural, que hoy en día, bueno, se encuentra protegida y transferida. Como les decía, nosotros hacemos que las huevas de los erizos de mar acumulen este tipo de moléculas, que se llaman espinocromas, y la clave es esta. Si ustedes quisieran conseguir la misma cantidad de dosis que nosotros conseguimos con 1.000 erizos en nuestro sistema de cultivo, que son 4.350.000 dosis, tendrían que ir a pescar y matar 1.385.000 erizos. Entonces nosotros, con muy pocos erizos de mar, en donde no los matamos, logramos generar una gran cantidad de dosis. Hoy, por ejemplo, en planta tenemos 6.000 animales, pero tenemos una capacidad instalada para poder tener 120.000 animales. Nos falta inversión para crecer en ese lado, pero sí es posible hacerlo. Y este tipo de biotecnología que nosotros hacemos no solo se puede hacer acá en Puerto Madryn, sino que conocemos lugares estratégicos a lo largo del mundo en donde se pueden utilizar especies específicas para poder hacer esto, porque no todas las especies de los erizos de mar podrían ser target para esta tecnología. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a productos a seres humanos a partir de una molécula de un erizo de mar? Bueno, porque esta molécula, en específico la esquinocroma A, es una molécula que se estudia hace más de 40 años. En estudios in vitro, en vivo, existen pruebas médicas, y ya existen dos drogas farmacéuticas en mercado, que se comercializan en el mercado ruso desde el año 2003. Y después, por supuesto, existen pruebas médicas en pacientes con suplementos dietarios, de las cuales nosotros hicimos una. Algo de la geopolítica o de lo estratégico, de lo importante que también hay que nombrar, es que a nosotros nos benefició y nos hizo que nuestros productos se puedan aprobar más fácilmente, que quizás en un panorama no pandémico, era porque había un acuerdo en ese momento entre Argentina y Rusia, porque nosotros estábamos recibiendo las vacunas de Sputnik. Entonces, en ese acuerdo que había de flujo de información de salud, nosotros pudimos hacer que ANMAT tenga todos los expedientes de estas moléculas que ya estaban aprobadas en Rusia. Y eso nos aceleró mucho los procesos. Tuvimos un acompañamiento realmente muy grande del sector de ANMAT, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y ellos nos plantearon dos caminos diferentes. Bueno, ustedes quieren llegar a mercado, entonces, bueno, como nosotros tenemos dos moléculas diferentes, vamos a hacer dos cosas diferentes. Entonces, planteamos hacer con una de las moléculas una formulación, la aprobación regulatoria, y una salida de mercado más pronto para poder llegar a tener un poco de revenue, un poco de cash flow, y después otro lugar en donde hacíamos una prueba médica y trabajábamos enfocados en secuelas de COVID-19. Para esto, nosotros tuvimos que romper un montón de barreras regulatorias, no es que soplar y hacer botellas. La primera fue cambiar el código alimentario argentino, en donde tuvimos que incluir a los erizos de mar y sus huevas, porque no se consideraban alimento en Argentina, cuando hay en muchos otros países que sí. Como nadie sabía quién nos regulaba, porque nosotros hacíamos acuicultura, pero producto para el ser humano, criamos animales, hacemos el alimento de los animales, era como algo que no nos entendían, nos terminaron regulando todos. Y bueno, eso nos trajo cierta dificultad, pero yo tengo que reconocer que en nuestra provincia nosotros nos transformamos en un proyecto bandera, y entonces nos fueron acompañando en las aprobaciones regulatorias. Nadie nos hizo ninguna excepción, pero sí nos ayudaron en la gestión. Entonces, hoy en día somos una planta que está aprobada, por supuesto, por todas las regulaciones argentinas, pero también por la FDA. Así que bueno, creamos nuestra propia marca, hicimos productos de valor agregado, de origen nacional y biotecnológico, que tenían beneficios comprobados para la salud, e hicimos un sales test, salimos en agosto de 2022, para tratar de probar y entender quiénes eran nuestros arquetipos de clientes, qué elasticidad tenía nuestro precio, cómo podíamos hacer la logística, cuál era el mayor interés de nuestro producto, mientras íbamos avanzando con nuestra prueba médica y con la generación de nuevos productos para el mercado. Esta prueba médica, de la cual me siento muy orgullosa, y el equipo de investigación también, ¿por qué? Porque fue una conjunción de la Universidad Pública, del CONICET, que es el sector científico, y de los hospitales públicos de la República Argentina, porque participaron el Santo Yanni, el Ramos Mejía y el Muñiz, en donde nosotros, como empresa de base tecnológica, pero también como sector científico y académico, pudimos hacer esta conjunción de inversión público-privada para poder llevar a cabo una prueba médica con un problema que es a nivel global. Las escuelas del COVID-19, que hoy se conoce como Long COVID, o como COVID persistente, o como COVID prolongado, es un problema que afecta a 65 millones de personas. Nosotros pudimos hacer esta prueba en la primera ola de los infectados por COVID, y la verdad que hoy tenemos un producto en mercado que está comprobado que puede ayudar en estas situaciones. Nos sentimos también orgullosos de haber sido seleccionadas para una mención en el premio César Milstein, este premio lo ganó los que están desarrollando la vacuna del Chagas, pero para nosotros significó un reconocimiento de que el trabajo que habíamos hecho y toda la energía, el dinero, el esfuerzo que habíamos puesto durante la pandemia, bueno, tuvo un reconocimiento de nuestros pares, que a veces no es fácil. Y bueno, y hoy en día, nosotros tenemos una línea de productos, hoy tenemos en el mercado cuatro productos, y tenemos en cartera tres productos nuevos para salir, nuestro modelo de negocio es tanto B2C como B2B, en Argentina, y afuera, porque exportamos a Estados Unidos, nuestro modelo de negocio es B2B, tenemos un socio comercial en Estados Unidos que está introduciendo nuestra marca, el producto ya se vende en Amazon, en Walmart, y lo están utilizando deportistas de diferentes universidades de Estados Unidos, y lo que tenemos son certificaciones que son importantes porque reflejan la calidad de nuestros productos. En primera instancia, nuestro origen, nosotros tenemos el sello de origen Chubut, de cual nos sentimos muy orgullosos, no solo porque somos de acá, sino porque realmente el apoyo gubernamental sigue siendo aún hoy muy importante. Después tenemos dos certificaciones de Estados Unidos, esta que vemos acá, que nos certifica que nuestros productos son pro longevidad, somos el único producto en Argentina que tiene este certificado, y también tenemos una certificación de la National Association for Sport Nutrition de Estados Unidos, que eso nos certifica que ninguno de nuestros ingredientes interfieren en el antidoping, pero que también ayuda a incrementar la energía durante el entrenamiento, a reducir el tiempo entre entrenamientos y a incrementar la resistencia. Por eso es un producto preferido por deportistas de alto impacto. Nuestra planta está aprobada por GMP, esto lo tuvimos que hacer, también lo hicimos con el acompañamiento de ANMAT para poder llegar a realizar nuestras exportaciones a Estados Unidos. Nuestros productos son Glutelfree, CrueltyFree, y están despeados clínicamente. Entonces, comenzamos con una idea que estaba basada en tratar de solucionar un problema en la producción de alimentos, y hoy terminamos en una línea de productos para la salud humana, con un enfoque muy grande en el consumidor final, y nuestras formas de comercialización, o nuestros canales de comercialización, son, por un lado, nuestra tienda Nube, que a la cual se llega a través de nuestro Instagram, pero también ya vendemos en cadenas de farmacias, algunas dietéticas también, pero nuestro gran foco de flujo de clientes son los médicos funcionales y los médicos ortomoleculares, con los cuales trabajamos codo a codo, yo hoy participo de ese tipo de congresos, en vez de participar de congresos de biólogos, y estamos, bueno, día a día creciendo. Hoy en planta tenemos 12 empleados, lo cual eso también genera un nivel de costos fijos interesante, algunos son científicos, otros son técnicos, y otros son los encargados de la parte de ventas, porque la parte de ventas uno tiene que tener gente especializada, y tengo que decir también que a partir de julio, que nosotros lanzamos el producto para secuelas de COVID-19, logramos llegar a punto de equilibrio. Entonces hoy en día somos una empresa que se autosostiene. Así que bueno, muchísimas gracias. A ti Tamara, muchísimas gracias por ese caso tan inspirador. Ay, perdón, no he abierto mi cámara. Por ese caso tan inspirador que acabas de compartirnos.